Joven de 20 años de edad murió ahogado en un balneario en el recinto de Naupe, en el cantón Daule, provincia de Guayas. Todo ocurrió cuando compartía en familia en un lugar turístico. Lamentable, veamos. Fue por el bautizo cristiano de su hermano menor y encontró la muerte en las aguas de Naupe, cantón Daule, provincia de Guayas. Y tenía un mes recién, un mes o tres semanas recién que le había salido de un trabajo y pensaba de una manera muy distinta decirme, papá, te voy a ayudar, vamos a salir para adelante. De hecho pudo alcanzar el sueño de él. José Luis Jiménez Tubay, 20 años, soltero, profesión mantenimiento de limpieza. Cuenta su padre que viajaron desde Guayaquil. El culto no les tomó más allá del mediodía. Pidiendo auxilio que mi hijo se ahogaba. Yo ya estaba a unos 15 metros de distancia, ya no le pude dar mano, no lo pude auxiliar porque ya lo alcanzaba con la última hundir y hasta que lo busqué, se me perdió y ya no. Fue duro. Algunos testigos aún no asimilan cómo el afluente pudo con él. En los secos se ahogó porque el agua le daba aquí. Y un momento ese que se agachó y no pasó más. Un calambre, algo le cogió. Estaba esta playa inmensa, toda llena. Y de ahí ya la gente los empezó a buscar con malla. Vladimir ayudó al padre para que pueda trasladarse y sobre todo darle valor. Yo trabajo en ese taxi, yo lo alquilo. Y yo ahorita no me importa perder la guardia. El cuerpo es velado en su domicilio en la cooperativa Cordilleras del Cóndor, Paraíso de la Flor, noroeste de Guayaquil. En horas de la tarde estaba previsto su traslado a Quevedo, con todo el dolor a cuestas, informó Jorge Escobar.